¡Profesor Toledo, bienvenido! Bienvenidos a San Pedro de Atacama. Seguimos con un saludo. ¡Gracias! 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 Chicos, ¿cómo está la ir atrás? ¿Está bien? ¡Sí! ¡Ya! Bueno, estimados y estimadas, ahora vamos hacia San Pedro de Atacama. Ya, el camino va a ser más o menos como de una hora veinte. Aproximadamente. Ya, sé que ya nos presentamos, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Valentina y me pueden decir Vale. Voy a estar acompañada de la Caco, o la Caro, como ustedes quieran decirle. Y ella va a ser nuestro chofer durante toda esta experiencia. ¿Ya? Ella nos va a ayudar a visitar todos los amigos. ¡Gracias! Y va a estar con nosotros todo el tiempo. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! Ya. Bueno, vamos hacia el desierto. Ya, se entiende que las condiciones del desierto son bastante diferentes a las de una ciudad. Por ende, el agua es bastante escasa. Así que hay que cuidarla mucho y quizás hayan cortes de agua. ¿Ya? Puede que pase. Idealmente no, pero puede que pase, por ende hay que cuidarla bastante. Siguiendo el mismo tema del agua, tienen que consumir mucha agua y agua embotellada. Ya, el agua de la llave no se puede beber porque tiene muchos minerales, por ende les puede caer un poco besado al estómago si es que la beben. Si toman normalmente dos litros de agua, ahora tienen que beber cuatro litros de agua. ¿Ya? Voy a ser súper tajante con esto. ¿Por qué? Porque vamos a estar expuestos a mucho sol y altas temperaturas y además vamos a estar en altura. Ya, nuestro cronograma está programado para que la altura vaya de a poquito aumentando. Ya, nuestro tercer día recién vamos a llegar a los 4.000 metros, pero tenemos que preocuparnos de estar hidratados para cuando llegue ese momento. ¿Ya? Bueno, también hablando con la altura, muchas personas igual me han preguntado sobre eso. Hay dos formas, como les mencioné, el agua para disminuir los síntomas y la otra es la hierbita de coca. Ya, en el pueblo van a poder encontrar varios lugares donde la venden. Yo se los recomiendo que la utilicen de forma de una infusión. ¿Cómo es esto? Le echan agüita con la hierbita y la dejan reposando, ojalá una noche entera. Ya, idealmente que la usen para el hícer del tacho. Entonces la hacen el día anterior, la dejan reposar y a la mañana ya se la van tomando mientras vayamos subiendo. ¿Ya? ¿Hay alguna duda por ahora con lo que he dicho? El tema de las aguas, no podemos beber el agua de allá. Deberíamos comprar agua embasada. Claro, hay que comprar agua embotellada. Ya, el agua de la cañería tiene muchos minerales. Entonces siempre agua embasada. Yo les recomiendo igual que nosotros nos vamos a hospedar, venden aguas grandes. Ya, de 5 litros. Entonces que se compren una de esas botellas y así van rellenando su botellita cada vez que vayamos saliendo. Ahora, el itinerario. Mañana vamos a ir a Bahía Arcoiris. ¿Ya? Vamos a ir a Bahía Arcoiris y después vamos, bueno, vamos a almorzar al aire libre y luego vamos a ir a Laguna Ceja. Y vamos a terminar el día con un cocktail. Entonces, las recomendaciones para mañana son, bloqueador, gorrito de sol, tienen que llevar el traje baño puesto, ¿ya? Porque si llegan allá a ponerse el traje baño nos van a demorar mucho y va a ser muy engorroso. Idealmente que todos salgamos con el traje baño, cosa que lleguemos a Laguna Ceja y ya estemos listos. Seamos los primeros para entrar y tengamos la foto sin nadie atrás. ¿Ya? Eso es lo ideal. Para lograr la postal soñada, chicos. Entonces, traje baño, también chalitas, pueden llevar hawaianas para el piso y toallas. ¿Hora de salida mañana? Hora de salida, mañana vamos a salir a las 9. ¿Ya? Eso quiere decir que el desayuno va a ser a las 8 en el hostal. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Consultar algo? No, nada. Bueno, igual cualquier cosita me la van diciendo, ¿ya? Lo otro. El City Tour, que estaba programado para hoy día, decidimos correrlo para el último día. ¿Por qué? Porque ya está oscuro, vamos a llegar con hambre y la idea es que lleguen al tiro a comer. ¿Ya? Entonces, vamos a llegar, vamos a hacer nuestras cosas en el hostal y ahí vamos a salir a caminar hacia la avenida principal. ¿Ya? Para que vean los restaurantes que hay y bueno, yo los voy a llevar ahí un poquito. Para que salgan orientando. Y el último día vamos a hacer el City Tour. ¿Ya? Por el tema de que nos queda poca luz, entonces no se va a poder observar bien las cosas que queremos ver como la iglesia, la infraestructura y etc. Bueno, y luego, trocados, les quise hacer un regalito y se los voy a ir corriendo hacia atrás. ¿Ya? Para que no vayan pasando. Un regalo, un gorrito, un gorrito. Uno azulito, yo soy hombrecito, por favor. ¿Está entregado atrás? No. ¿Hay otros? ¿Pero dos? ¿Los dos o uno? Y también les trajimos unas bolsitas para que lleven cositas que en el bus se quedan. Me falta gorro. ¿Quién se quedó con un gorro? Sí. Me faltan los gorros. ¿Quién se quedó con un gorro? Una más persona. Ya, voy a dejar uno al tiro porque si no... Me falta un gorrito, ¿eh? Me falta un gorro. Me faltó un gorro, ¿eh? Me faltó un gorrito, pero ahí... Acá subió uno. ¿Allá? Eso. Ay, rosado. ¿Alguien tiene un gorro verde que les va a cambiar acá? Ahí hay un gorro verde. ¿Qué quiere cambiar para que no...? ¿Por qué me van a decir de niñita? De niñita. ¿Quieres rosado? Ok. Ok. Ya, chiquillos. La idea del gorrito es que se use para los gaysers del Tatio, ¿ya? Porque ahí va a ser mucho frío y sirve como forma de identificarlos. Y ahí van a ser mejor cortados. Hay, vamos a empezar con el comentario. Estoy bien súper Deutschland, ¿no? Maryríjo Jessica. No, no, no. ay ... ¿Por qué? 往 Bogerdoria, ¿no? No, 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 yo no tengo plata. Eh, voy a mover como... 順 Entonces, aquí está bien, ¿verdad? Ya chicos, acá una fotito con los regalitos de Cabos. Cosemos, cosemos. Los fotitos frescos. Ah, no hay. Ya vamos. Uno, dos. Vamos. ¡Aquí sí! Ya, muy... ¡Buenísima, chiquillos, mamá! ¡Me veo carona! ¡No, usted, 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 usted! ¡No, usted, usted, usted! ¡No, usted, usted, usted! ¡No, ya vamos a ir! ¡No, ya vamos a ir! ¡Suscríbete! 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 Si te gustó el video, dale un me gusta, escribe un comentario, comparte en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Muchas gracias por tu atención! ¡Suscríbete!